Pergiendo entre las aguas, surge ya esta figura impresionable de verde, el hombre de la laguna. Ahí está, en imagen, tratando de avanzar y llegar hacia el cuadrilátero de Titanes del Río. Iracundo, violento, trayendo toda la festidez de esas aguas que constituyen, en verdad, que prácticamente pueden ser una ciénaga, está ahí ese ser antinatural que es el hombre de la laguna, el hombre verde que llega, violento, a dirimir aquí cuestiones personales que siente con los integrantes de Titanes del Río. Ahí está, emergiendo con dificultad de su hábitat común, el agua, pero viene, se oxigena y llega a Titanes del Río. Ahí está, el hombre de la laguna, figura impresionable. ¿Cómo lo recibe el público? Bueno. Jorge, esas extremidades superiores, con una membrana entre los dedos, fíjate bien cómo está, mirá. Sí, 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 una cosa totalmente antinatural. Ahí está, ascendiendo el hombre de la laguna, una cara que realmente impresiona. Y enfrentando en esta segunda lucha, atención, uno de los grandes favoritos, sin lugar a dudas, de Titanes, representando a Argentina, nuestro país, aquí está el querido campeón argentino, el ancho Rubén Peuchele. Y como en todas las ocasiones, prácticamente estalla el estudio de Canal 11, recibiendo estrendosamente, al ancho Rubén Peuchele. Árbitro de esta segunda lucha, el señor Carlos Márquez, bizarro. Gracias, Jorge. La verdad que no recibimos con simpatía al señor Márquez, que se reintegra a su labor como referir. Y ahí está castigando el hombre de la laguna, con todo Rubén Peuchele. Padre Kunke, qué felicidad verlo de nuevo aquí, lo tenemos con todo cariño. Y a su beneficio, 18, 19 y 20, el perro de carril oeste, ¿eh? Sí, sí, ahí vamos a estar, a total beneficio del ganador que realiza el Padre Kunke. Ahí está castigando el hombre de la laguna. Entra violentamente, va para castigar. Ustedes recuerden que el Padre Kunke es el asesor espiritual de la laguna. La maroma perfecta a Rubén Peuchele para entrar a la castigar. Había sobrellevado estoicamente el ataque del hombre de la laguna, que había ido con... Ahí está, tremendamente castigado. Esa mano, esa la extremidad de superior diría, más que mano. Manos palmitos, para ellos. Con el grano hacia el modelo. Y ahí está, Márquez, Márquez, la guarda, Márquez. Lo despide, sí, Márquez, empezamos. No extrañábamos precisamente su presencia. Pero ahora lo tenemos de nuevo, para volteo, Rubén Peuchele. Y aplaude para el doble gigante. La maroma nos perjó. Va para el enganche, trata de ir cuerda. Correcto, el campeón argentino. El toque de cuerda significa el break. Pone distancia al hombre de la laguna, trata de ir a castigar. El enganche tiene, baja muy violentamente. Con esas manos espectaculares, trata de castigar. Va a levantarlo, lo tiene su nombre para despedirlo. Ahí está en un aeroplano perfecto. Quedándolo bien. Bueno, engancha a Márquez, se lo pone distancia con rapidez. ¿Para qué se pone en el camino, Márquez? ¿Qué hace, Márquez? Lo despide Rubén Peuchele. Va. No, 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 de ninguna manera. Márquez de ninguna manera. Y ahí tenemos a todo el cuerpo de veedores de pie. Esta contingencia no puede ser de ninguna manera. De ninguna manera lo aceptamos. El aplauso para Rubén Peuchele. El aplauso para Rubén Peuchele.